Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, ya ha llegado la primavera, como veis estoy aquí rodeada de plantas y de flores que me encanta a mí. De hecho me he salido a la calle, os pido perdón si no me oís muy bien porque oigo demasiado ruido de fondo, incluidos los pajaritos. Pero bueno, que en el vídeo de hoy os voy a enseñar a decorar macetas, para que pongáis bonito un trocito de vuestra casa, un patio, una terraza, un jardín, lo que tengáis. De una forma muy fácil y muy barata. Vamos a utilizar macetas o jardineras de barro, de terracota, de las que son lisas, marroncitas y se pintan fenomenal. Si os gusta este modelo os voy a explicar cómo lo he hecho. Tan solo pintura en spray y como plantilla vamos a utilizar blondas. Blondas de pastelería, estos papelitos que se utilizan para poner debajo de los pasteles y de la tarta, es lo que vamos a utilizar de plantilla para decorar las macetas. Es muy fácil, se coge una blonda preferiblemente rectangular, con un trocito de celo se sujeta en un lado, en el otro, se echa el spray y queda así la maceta. Bueno, lleva un poquito más de tarea que ahora os lo enseño. Así que espero que os guste y nada, que os espero en el vídeo y os sigo esperando como siempre el jueves que viene y el martes y el jueves y el martes y el jueves. Aquí, en mimodemami.com. ¡Adiós! Pues cogemos nuestras jardineras o nuestras macetas de terracota y vamos a pintar con un spray blanco la parte superior, aproximadamente tres dedos de ancho, que es donde luego vamos a cubrir con la blonda para que quede estampado a modo de puntillita. Vamos haciendo esto por todos los lados, esperando a que se seque aproximadamente 15 o 20 minutos. Cogemos la blonda, veis por eso os decía que es mejor rectangular, cogemos un trocito de celo y lo fijamos a un lado y a otro. Y ya es cuestión de coger el spray del color que más nos guste y empezar a vaporizarlo por encima, que cubra bien todo el lateral. Es preferible echar dos capas para que quede bien cubierto y en cuanto tengamos la pintura ya dada, cogemos y levantamos la blonda. Esto no hay que esperar a que se seque. Así en húmedo lo quitamos y listo. ¿Veis qué bonito queda? Así que nada, es ir haciendo lo mismo por todos los lados de la maceta. Vamos despegando y volviendo a despegar. ¿Veis? Si preferéis hacerlo en una maceta en vez de en una jardinera, pues veis que en redondo es lo mismo. Se fija a un lado y a otro, se da la pintura por encima y mirad qué bonito, en varios colores, así queda. Espero que os haya gustado y os espero el jueves aquí en mimodemami.com ¡Adiós!